Hola, me llamo Edwin Orlando Ballero Fermín. Soy dominicano, tengo 35 años de edad. Tengo 17 años trabajando para Davidó. Esta es la primera parte del cigarro. Luego, toma la tripa. Son diferentes tabacos. Lleva un porcentaje. Todo el cigarro tiene que tener un porcentaje. Lo corta a la medida. Más o menos. Luego, lo metes en morro. Luego, la prensa. Para que de la forma. Hice la terminación. Del cigarro. Cojo el cigarro. Lo corto. Lo corto. Lo corto. Lo corto. Lo corto. Roigal. Lo corto. Tres. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!